Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 6739. Estamos en Superastro Luna y para hoy martes 2 de agosto nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras. Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. Número ganador es el 7, 7, 8, 6. El signo es Aries. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 7, 7, 8, 6. Signo Aries. 7, 7, 86. El signo Aries. 7, 7, 86. Signo Aries. Delegado de Coljuegos. ¿Es correcto el resultado? Correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.